El güero soy y me presento yo, de Veracruz originario soy La humildad la traigo en la sangre, la herencia bendita transmitió mi padre Muy buena crianza la que me tocó, aunque de niño se le batalló Por eso es que para el otro lado, penas con seis años, mi padre me llevó No me rajé, al trabajo me arriesgué, y de ronfero así me la riflé Aunque es pesado, gusto me ha dado, la vida es muy dura, hay que seguir luchando Como olvidar el desierto de Arizona, con sacrificio cruzamos esa zona A Carolina del Norte le llegamos, y en el campo muy duro trabajamos Más cerca estaba el sueño americano, por eso es que el futuro no era estudiando Me puse trucha, aprendí bien el oficio, y por mi cuenta yo ya ando trabajando En mi vida, hija, en mi prioridad, dispuesto estoy, por ahí hasta el final Lo que yo nunca tuve en la vida, hoy a mi princesa se lo puedo dar El dinero se hizo para gastar, pa' divertirse en un baile o en un bar Para tomar un buen Remy Martin, con ruidos pesados, me gusta escuchar En buenos gustos, no hay que escatimar, desde morrillo aprendí a trabajar Los consejos de mi pobre viejo, agradezco sin duda, me han llevado lejos Soy respetuoso y humilde en mi persona, pa' dar la vuelta en una troca perrona Me gusta calar la banda que me toque, sonar las armas que el alegre me pone El güero es pa' todos mis amigos, y pa'l paisano aquí tiene en mi mano No me despido porque aquí le seguimos, Jerónimo Julián es mi nombre amigo Jerónimo Julio